que shows amigos como están bienvenidos una vez más a el gemelo malo podcast episodio número 32 y esta semana les traigo chismes son muy buenos comentarios muy buenas cosas que pasaron este fin de semana estuvo bastante bastante llena de actividad de eventos este vamos a ponerle internacionales transmitidos en ya sea por medios digitales o por la televisión y pues vamos a empezar con la velada del año 4 y más que nada voy a dar mis comentarios y sobre todo les voy a dar una pequeñita explicación sobre por esas personas que no tienen este contexto de que es la velada del año 4 y la chingonería que tuvo que representar a méxico con varios jóvenes este entre ellas este varias streamers y varios streamers que representaron a méxico con la cabeza en alto llevándose varias victorias pero primero vamos por lo primerito la velada del año 4 es un evento que se hace cada año y pues ya van cuatro años usándolos donde el streamer iba y llanos que es el el streamer más famoso de twitch de españa hace este evento por lo tanto por lo tanto lo transmite en twitch este evento el este año yo creo que a los 3.5 millones si no es que alcanzó los 4 millones de espectadores simultáneos en la velada del año 4 y en qué consiste consiste en un evento donde streamers de la comunidad hispanohablante se enfrentan un uno a uno o en diferentes dinámicas de competencia de boxeo boxeo real con guantes reales de box y con su careta obviamente de protección pero se les da cierta cantidad de meses para que se puedan este preparar en esta ocasión fueron cerca de seis meses que se pudieron preparar este físicamente para poderse enfrentar en esta velada del año 4 hay un como se dice hay un historial muy digno de parte de los streamers mexicanos desde la velada del año 2 donde se presentó ari gameplays para pelear no me acuerdo contra quién peleó pero peleó y dio un espectáculo impresionante donde venció a su oponente a su oponente de una manera magnífica todos sus rounds se los llevo y ari gameplays quedó campeana en su pelea para la velada del año 3 fue la mismísima sammy rivers streamers también de esta comunidad de streamers de monterrey allá este junto con ari gameplays juan guarniz o el mariano y todos ellos entonces el año pasado fue la rivers la cual en su primer pelea demostró un carácter un golpeo una pegada una iniciativa por ganar la pelea y se la robaron dándosela a otra streamer que tiene también por el nombre rivers pero esta es española entonces fue el llamado robo del año no por esa pelea que ciertamente se la tenían que haber dado a la mexicana pero lo sorprendente es que esa misma noche ella peleó una segunda vez como a las 232 pelas que hubo ella se vuelve a presentar para pelear con otra contrincante debido a que la con la que se iba a enfrentar la otra oponente canceló un día antes entonces ella sammy rivers se propuso para pelear una segunda pelea la cual volvió a pelear y volvió a ganar entonces para todos nosotros sammy rivers ganó las dos peleas y qué pasó para este año pues obviamente la expectativa estaba muy alta debido a que nos íbamos a presentar con con streamers de alto calibre sobre todo de la comunidad mexicana por ahí estaba este una pelea de este de mujeres donde iba a estar la hermana de ari gameplays que la ama blitz junto con alana rana otra streamer mexicana contra otras dos streamers españolas y ahorita vamos con ese combate y como main event y va a estar el mariana famosísimo este streamer de videojuegos de méxico radicado ya en monterrey como este como main event para pelear contra yo soy plex otro streamer español no pero este evento no deja de sorprender porque aparte de ser una pelea de box y todo eso entre cada pelea de box tenemos una presentación de algún artista musical del momento o que quieran como medio revivirlos o que en realidad que en su momento fueron muy famosos no pero vamos antes de entrar para para esto pues está esta velada 4 la verdad traía mucha expectativa de ser de las mejores igual que lo fue antes de entrar con las peleas les voy a mencionar nada más alguno de los artistas que pasaron estuvo abrió julieta venegas excelente show también estuvo john mico estuvo david bisbal estuvo el mismísimo will smith amenizando la velada del año 4 también quien más estuvo estuvo vizarra haciendo un dj set que la verdad también me contó todas las pistas que éste tocó y por último estuvo anuel 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 a entonces pero ahorita vamos con ese porque una barbajada lo que hizo el ese tal anuel la verdad pero ahorita les cuento el chisme ahora sí vámonos directito con las peleas pues tenemos la pelea de no fue la primera pero fue creo que la segunda tercer pelea alana a este ama blitz contra las dos españolas que aquí les mando el contexto y por qué fue esta calentura este big de esta pelea resulta ser que las españolas en varios directos en varias formas de redes sociales estuvieron haciendo comentarios por ahí muchos este afirman que fueron comentarios xenofóbicos sobre las mexicanas quiere decir esto que pues por ser extranjeras pues no las querían y se les hicieron comentarios este por ahí algo pesado también ellas eran las que por lo general comentaban como se dice ciertas de que no pues que las vamos a dejar en la lona que las vamos a destruir que las vamos a acabar obviamente las mexicanas tienen que responder pero yo creo que las mexicanas se enfocaron tanto y se prepararon tanto que las españolas no tenían nada con qué defenderse y yo creo que las mexicanas respondieron solamente a las agresiones y de una muy buena manera siendo que pues en un día antes del pesaje también hubo ciertos comentarios de que pues porque obviamente a las mexicanas las tenían como favoritas debido a la representación anterior de ari gameplays y de rivers entonces las mexicanas eran favoritas aparte que viendo los vídeos de alana y de amablis de cómo estaban entrenando wow la verdad que las chicas se la rifaron entrenaron como deberían de entrar y se prepararon para ganar todos sus rounds entonces qué consistió esta pelea amablis iba a pelear contra español a una luego este alana y bueno empezó al revés alana empezó contra española 1 luego amablis contra española 2 se queda amablis y va contra española 1 y luego termina alana contra española 2 no me recuerdo los nombres de las españolas de este perdón no no es cuestión de que como se dice de que no los quiera mencionar no las quiera mencionar pero solamente no me acuerdo del nombre de las españolas no una disculpa ahí entonces pues la verdad amablis fuertísima muy rígida con muy buen este ritmo a pesar de que ella se aventó dos rounds seguidos porque ella fue la que repitió pudo aguantar y se pudo ganar su segundo round mientras que alana abrió el primer round y el segundo round estuvo a punto de arrancarle la cabeza a su contrincar y después fue con todo que es que decía la lana la verdad que se la rifó una pelea muy chingona un espectáculo y las mexicanas se llevaron una victoria contundente de cuatro rounds ganados viendo que un día anterior se había comentado de que solamente iban a hacer tres rounds y la que ganarás por ejemplo si ganaban 3-0 ya no sé así el cuarto round y dijeron saben que por el bien de la pelea e incluso las mexicanas propusieron por el bien de la pelea que no se avise quién ganó cada round hasta que se terminen los cuatro rounds y si hay un empate pues se hace un quinto round si no si se gana 3-1 si se gana 4-0 pues que se diga al final y efectivamente las mexicanas ganaron 4-0 la verdad un espectáculo impresionante la que se aventaron las mexicanas si no han visto la pelea les recomiendo que la busquen en el canal de iba y ahí en youtube para que lo puedan ver completa la verdad que muy muy chingón por ahí hubo otras peleas espectáculo muy divertido y todo y luego vamos a este a donde se presentaron otros dos mexicanos que fue el rey de la rey de la pista donde eran consistía de nuevos peleadores que iban a pelear un minuto cada uno y el que ganaba en ese minuto se quedaba y venía otro y de así como hilerita como y el que tuviera mayor mayor cantidad de victorias pues ganaba siendo que pues el que duraba más tiempo en el ring pues obviamente tenía más riesgo de estarse cansando y de que pudiera sufrir un geotécnico no aquí en esta parte pues estuvo al ojeo y estuvo otro mexicano que la verdad no me acuerdo porque no lo ubico también o no consumos no he consumido su contenido pero el juguero no hombre no hombre a la verdad él no seguí sus vídeos y que tanto se preparó pero se ve se vio que lo que le faltó traía buen cuerpo un cuerpo como si se fornido este ancho pero si se le vio lentón se le vio lentón se le notó como que muy como si se distraído muy este lo más seguro es que le ganaron los nervios porque cuando llegó al ring él no sabía ni como que ni dónde estaba entonces tardó ahí un poquito pero se entiende se entiende no son peleadores y demostró lo mejor de todos modos lo bueno que de sus dos participaciones al ojeo se llevó un round mientras que el otro mexicano sí creo que se llevó dos o tres rounds por ahí entonces la verdad una participación digna digna y nos pasamos ahora sí al main event en el main event que fue el mismísimo el mariana el buen osvaldito pues participó contra yo soy plex por ahí y los vídeos mariana es un es un hombre grande de 1 90 creo que anda midiendo 1 85 1 90 es un hombre grande pues es un hombre grande torpe así somos los buenos yo mido 1 81 pero entre más grande te vuelves más pesado más torpe necesitan más coordinación aprender y pues teniendo en cuenta que es un streamer que alguien que no ha hecho mucho deporte pues es entendible que se le iba a complicar pero la verdad que mostró una preparación increíble una preparación increíble en todos sus vídeos de entrenamiento como iba avanzando al principio yo me acuerdo que empezó con los vídeos no demostrar que iba a correr no se veía como arrastraba arrastraba los pies no levantaba las rodillas y los últimos vídeos era una persona totalmente diferente no y pues bueno se viene la pelea contra yo soy plex también otro vato que para mí se me hizo muy fanfarrón no lo conozco no he visto sus vídeos pero se me hace como un poquito fanfarrón y muy egocéntrico y lo entiendo porque el vato se ve que sabía a lo que estaba yendo y que estaba preparado no no lo digo en el mal sentido sino que se veía que sabía lo que este él era capaz de hacer no llegan y todo y pues empieza la pelea una pelea algo algo sosa algo lenta pesada les recuerdo son personas que miden cerca de 1 90 entonces por ahí al mariana yo creo que lo vi un poquito aparte que mariana se ve que es una persona agresiva para yo creo que mariana sería de esas personas que les dolería matar una mosca entonces lo vi muy como que muy inseguro de tirar golpes no se movía como tan rápido como se movía en los entrenamientos este probablemente también le esté el la aclimatación al llegar a españa total tenemos un primer round donde yo soy plex se le fue arriba por poquito o sea es decir vio más golpes se vio más activo se vio con mucha más iniciativa eso fue lo que se vio con yo soy play por ahí mariana yo uno que otro golpecillo y en el segundo ram los vi más parejones los vi un poquito más parejones como que yo soy plex se hizo un poquito para atrás por ahí se me hizo un empate y en el último round en el tercer ram para mi parecer se lo llevó en mariana que yo soy plex se le veía un poquito más cansado y tuvo más como que golpes rápidos pero mariana tuvo dos tres golpes de poder por ahí muy importantes que sobre todo yo noté que en la en la repetición de en cámara cámara lenta se veían mucho más claros los golpes de el mariana que el de yo soy plex pero bueno terminaron los tres rounds terminaron los tres rounds y pues la decisión fue dividida es decir se fueron empate ojo yo para en ese entonces si se la daban a yo soy plex no me hubiera sorprendido pero si se la daban al mariana hubiera estado chingón y hubiera estado hubiera sido una decisión muy técnica al notar estos golpes que les digo que en la repetición de la cámara se veían mucho más claro los golpes del mariana que de yo soy plex pero si estaba dividida para mí si hubiera tampoco me extrañó el empate pero bueno se aventaron un cuarto round donde otra vez de hecho en el cuarto round yo los noté súper parejos súper parejos hasta el cuarto ron se me hace que lo podrían haber aventado en empate también pero pues no se podía entonces otra vez donde toma la ventaja este yo soy plex es que él toma iniciativa él va él lo acorrala un poquito le tira unos golpes no tan claros pero otra vez volvemos a ver una claridad más más específica de los golpes del mariana pero bueno este ni modo se termina el cuarto round y se lo dan a yo soy plex que creo que fue una victoria merecida si muy cerrada no estuvo tan aparatosa tan emocionante tan tan brava como otras peleas pero fue una pelea más técnica más cerrada más como se dice menos intensa un poquito más calibrada entonces se le dan el cuarto y último round se lo dan a yo soy plex que les digo no se me ha cerrado se lo lleva yo creo que justamente ahí por un pasito más que dio el dos pasitos más que dio él pero cerrada la victoria pero bueno ni modo así de así es el oporte así es que más me hubiera gustado que se lo hubieran dado a el mariana por representando a méxico siendo que también el año pasado nos quedamos así de ganar la pelea principal con con yo soy germán entonces ni modo no se ha ganado la pelea las peleas principales pero este la neta se la rifó un chingo el mariana y pudo demostrar de lo que estaba hecho la verdad no nos quedó nada a deber y que chingón que se están haciendo este tipo de eventos y que mexicanos streamers mexicanos este personas mexicanas estén poniendo la cara en alto por méxico siendo que este pues está este estigma no de que es que son streamers son ñoños no saben hacer nada no saben hacer deportes no se saben no saben pegar no saben hacer esto pues ahí está una demostración más de que cualquier persona proponiéndose con entrenamiento con preparación puede llegar a hacer lo que ellos quieran no y ahora pasamos a 1 el mismo sábado este que acaba de pasar un lugar de comida japonesa la verdad muy chingón obviamente les estoy diciendo de el lugar que está ubicado en tijuana baja california se llama pura rama fui a comer ahí con una amiga porque presentamos como que con antojo de derramen nos pusimos a ver y fue de los mejores lugares valorados que vimos en google maps y pues tenía un instagram muy agradable pues vimos ahí varias cositas interesantes no desde la comida hasta la decoración e incluso yo creo que lo más llamativo o el que lo que le da más valor a este restaurante de comida japonesa es que tienen uno de estos famosos robots y los gatitos que vemos en tick tocks en reels que ya están en japón que entregan comida que estos que son como una torrecita así este vertical tienen unas orejitas carita de gatito y pues tienen como varios niveles varias repisas donde puedes poner donde le ponen la comida y pues baita la entrega a tu lugar entonces llegamos a este restaurante cura ramen y llegamos y todo muy muy agradable afortunado pues llegamos sin reservación no está para hacer sábado este como que pues agarramos buena hora llegamos como esto de las seis y media siete más o menos yo creo como la cierta más y pues este afortunadamente no estaba lleno si había gente obviamente este y y pues ya checamos el menú vimos opciones a morir no este opciones desde ramen teriyaki sushi sashimi y osas entre un montón de cosas la verdad tiene un menú este muy extenso y les voy a decir los precios obviamente es un restaurante vamos a ponerle no es un restaurante así que digas tú súper nice pero es un restaurante japonés de esos y los precios no están descabellados porque tienen precios como que desde el de las tres gamas bajo medio y alto no entonces veías precios que este que les puedo decir por ejemplo este la primera entrada nosotros pedimos para para botanear pulpo frito ese nos salió 120 pesos la verdad una buena porción para dos personas se me hizo bien luego después de ahí el platillo principal pues en realidad fue el ramen porque traemos antojo yo pedí un ramen este día al diablo algo así se llama que es con tocino es como el ramen tradicional pero trae como se dice una salsa un poquito más picante no mi amiga pidió ramen con este camarón spicy y el ramen los ramens pues si estaban en unos 240 250 pesos no entonces si es algo caro comparado como que fueras a comer algún este lugar de ramens más casuales o más normales sobre todo que ahora los tiempos están muy raros y muchas cosas subieron y está difícil a veces hasta compararlos no pero el precio no se me hizo descabellado aparte por el sabor que tiene se me hizo muy buen sabor y una sobre todo yo creo que es importante el tamaño de la porción una muy buena porción de ramen yo quedé lleno satisfecho con mi ramen y con las entraditas y aparte una cervecita saporo no recuerdo cuánto cuánto salió más o menos pero este la verdad tuvo muy bueno muy rico muy muy a gusto el lugar se puede platicar a gusto este pues está ahora sí para comentarles de este del gatito este robot pues está ahí como para ayudar a los meseros básicamente entonces como si van a entregar a una mesa que es lo que pasa en la mesa pues ya este a pues ya ponen los platillos le pican y ya pues llega a la mesa y el mesero el mismo mesero te entrega tus platillos ojo no es como normalmente lo estamos viendo en los tiktoks en japón y todo esto donde el gat el robotsito se encarga de todo no que por lo general es este que ya es un algo más automatizado tú mismo lo pides desde tu desde tu asiento desde tu mesa lo pides o se lo pides al mesero pero el mesero ya no vuelve a ir sino que ya nada más llega el robot y tú tomas tu plato y lo pones en tu mesa no se supone que es el el sentido principal no de cada uno de los robots que el cocinero pueda ver a este robot va a tal mesa pidieron tal pues lo mando a la mesa que necesita y no tienes que necesitar de un mesero que esté con charolas trayendo y viniendo que aquí en este caso pues el caso es de que si el mesero no trae charolas no trae ese tipo de cositas y todo lo manejan con el robot y pues ya llega y pues es más fácil entregarte tus tus alimentos y lo creo yo creo que el más que nada es como que el valor agregado que tiene que tiene el el restaurante es este robot porque también es un entonces un lugar muy familiar y es muy llamativo para los niños tocó que había varias mesas con niños este chiquitos y pues los niños chiquitos encantados al ver al hablar a la robocita esta que que era alan no es eva 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 se le le pusieron eva entonces pues estaba muy curioso como todos los niños pues encantados con el robotito porque hasta lo podían hacer como que si lo estuvieran como si esté tentando y como si lo estuvieran acariciando no entonces es un detalle muy bonito entonces es un restaurante familiar entonces pues en general me gustó mucho el ambiente muy muy suave muy tranquilo muy este les digo yo me la pasé platicando con mi amiga bastantes horas sin ningún problema y muy a gusto quede muy lleno ahora sí vamos al a la hora de la verdad y por la hora de la verdad es que la cuenta salió exactamente en mil pesos mil pesos cerradito nos cerraron en la cuenta y pues yo creo que prácticamente fueron si no me voy a equivocar fueron 250 de cada ramen más o menos por ahí haciendo una combinación ahí van 500 cientos vamos a poner vamos a redondear las 150 los los como se dice el pulpo frito serían 650 y nos sobran 350 y lo demás 350 se fue en una cerveza mía que era una sabor grande no era de yo creo que fácil era de un casi pegando la litro de 700 y algo mililitros era una de las de las latas este grandes casi parecía misil yo creo que una considerable como los misiles que venden en los ojos y mi amiga pidió un trago y una limonada no entonces ahí fueron 350 pesos que por bebidas no se me hizo tan mal si vas a comer nada más pues fueron 500 pesos más la entrada entonces les digo los precios son altos entre comillas pero lo estás pagando en un buen restaurante no es un restaurante casual entonces si es un restaurante que si podrías ir como que de vez en cuando de manera casual vamos a ponerlo pero a lo mejor también para una ocasión especial entonces pues ya ahí con todo y propina pues fueron los que el 15 por ciento que fueron 1100 exactamente pues 1150 pesos por dos personas que ojo últimamente en este tipo de restaurantes casi casi este pues es este el promedio que se gasta por persona de que unos 500 a 600 pesos por persona en este tipo de establecimientos que vamos a ponerle que no son casuales que no son muy nice pero no son casuales vamos a ponerlos ahí como a tres cuartos porque pues a lo mejor en un por ejemplo aquí en el sushi que tengo a unas calles pues están las promociones del 2 por 1 y son 140 160 pesos por un sushi inter y ya que o por 2 3 ya que es entonces de repente están esos o por promociones de 220 pesos para comer dos personas no entonces como combos entonces a lo mejor en una en algo más casual pues vas a poder estar comiendo con 300 pesos dos personas pues la diferencia si es bastantita entre este 300 400 pesos a mil pesos pues si ya la verdad que ya marca y por último tema ya pues éste se cumplió se cumplió este domingo el cierre de las dos unas dos copas muy importantes son la de américa copa américa y la eurocopa de estas copas continentales es importantísimas en el mundo del fútbol soccer y pues en la final de la eurocopa pues estuvo españa contra inglaterra el cual pues se ganó se la llevó españa con un 2 a 1 por ahí inglaterra había empatado un 1 a 1 y pero españa pudo salir adelante con una camada de jugadores nuevos muy jóvenes la verdad que por ahí pues tiene una muy buena aspiración para la siguiente copa del mundo la verdad que es partida no les puedo comentar mucho porque lo bien momentos porque estaba en el trabajo no y la copa américa que es así la alcance a ver completita porque el plan era empezar a ver a las 5 de la tarde para terminándose a las 7 7 y cacho a las 8 estar poniendo el episodio de house of the dragon que pues como han visto en el canal de giga twins pues nos juntamos a ver está como se dice está esta serie no pero ya ese día decidimos hacer carnazada junto con mi papá mi familia porque pues para aprovechar que de temprano íbamos a estar en la casa se iba a estar en la casa para ver la eurocopa que era la una y luego a las cinco la copa américa pero pudieran que serán las cinco estamos abajo con una amiga mi hermano y yo platicando y nos dicen que se está retrasando el juego debido a que hubo este un parte como una estampida por parte de personas que querían entrar al estadio esto en miami el estadio de los miami mi dolphins en eeuu trataron de entrar y pues rompieron la seguridad obviamente en eeuu si a los guardias si les tienen no no guardia seguridad como como tal como oficiales sino que el staff que trabaja como seguridad si les dicen que no pongas en riesgo tu vida o sea y empezó a entrar la gente a romper y a pasar y y pues ni modo a dejarlos pasar los que pudieron este un montón donde ya llegaron oficiales ahora sí a bloquear ciertas entradas y pues estaban pasando incluso hay vídeos donde están pasando niños por arriba pues de que los están aplastando del otro lado y pues órale tienes que sacarlos y pues estuvo algo algo crítico porque hubo gritos hubo como se dice por ahí un poquito de como se dice pues de peligro sobre todo para esta final de argentina contra colombia entonces pues ya iba atrasado y todo pues este ya ya se ya ya quedó ya quedó atrasado tardó como hora hora 15 en que en que empezara bien el partido por ahí pues ya empezó y la verdad yo quería que ganara colombia porque pues al final de cuentas argentina es como la américa es un muy buen equipo pero no les cae bien a todo el mundo no entonces este por ahí yo nada más quería ver a lo mejor un gol de messi pero que si quedará campeón colombia aparte que es un equipo que ha trabajado mucho para conseguir los resultados y estar donde estaban no pero pues empieza un partido muy trabado colombia tomando esta iniciativa de anotar gol para ganar y pues se extiende el partido 0 0 termina el tiempo regular y es el primer tiempo de compensación y luego el segundo tiempo de compensación donde pues ya se empiezan a hacer los cambios frescos y todo y en eso en una oportunidad que tiene argentina pues logra anotar el gol de la victoria coronándose como campeón de la copa américa para esto pues verdad me si lo habían sacado desde el segundo tiempo no porque ya estaba muy golpeado muy cansado y pues ya no te iba a aguantar todo el partido completo y nada bien merecido américa colombia pues este como se dice pues me hubiera gustado que hubiera ganado no y ya por último ya para cerrar el podcast se me estaba olvidando comentarles el desmadrito que se aventó anuel en la velada del año 4 lo que estamos hablando hace rato pues resulta ser que cuando terminó la pelea del mariana contra yo soy plex pues venía anuel para esto cuando termina la pelea pues estaba ibai con los demás comentaristas no no que pues que anuel don donde está no pues que no ha llegado como que no ha llegado pues donde está ahí pues ahí los comentaristas pues te alarguen lo alarguen lo vayan alargando el como se dice en el speech no para que ahorita llegue anuel pero y el ibai se les se los escuchaba pero dónde está dónde está anuel cuánto tiempo no que dos minutos o dos minutos y que no sé qué y ya se ponía a hablar hoy ya pasaron dos minutos dónde está anuel no que otros dos o que los otros dos minutos y ya y como que trataban de platicar de algo y no sabían de qué platicar porque ya se había acabado prácticamente el evento nada más me estaban esperando que llegara anuel total ahí como le hicieron prácticamente esperaron no recuerdo muy bien pero fueron entre unos 20 30 minutos esperando que llegara anuel y que les decían en un minuto en dos minutos y ya se le notaba al ibai molesto molesto porque pues estaba extendiendo ya se tenían que ir y tenían que cerrar el el programa del evento para que ya se cerrará pues el evento en el estadio al pastista rentando un estadio no que tanto usar dineral y pues total iba y empezó no pues nos vamos despidiendo muchas gracias a todos al personal bla 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 muchas gracias muchas gracias muchas gracias y ahora sí que ya no sé qué ni qué decir estamos esperando nada más anuel anuel no ha salido que no sé qué que no sé cuánto la verdad no ve que ya llegó al estadio nos están diciendo que ya llegó al estadio pero donde está y ya total una vez ya se apaga las luces como que le dicen ya ya llegó y en eso sale anuel sale anuel y que ya empieza como si se cantando para esto cuando sale cantando pues es abucheado porque porque tienes a gente esperando 20 30 minutos después de un evento de cerca de 7 horas 7 horas y media y todavía hacerlos esperar 20 30 minutos ya era lo último supone que era el cierre el cierre estelar no entonces lo estuvo esperando 20 30 minutos pues sale lo empiezan a abuchar y a lo que empieza a él él empieza a cantar y pues obviamente se le cuando empieza a cantar se le escucha que no trae activado el autotune el ajuste de micrófono nada entonces se le escucha una voz pero fatal 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 digo yo he ido al baja beach fest a ver a reggaetoneros cantar se les escucha que no les ponen el el playback el autotune lo que tú quieras y cantan decente no son los mejores cantantes pero cantan decente de acuerdo a las canciones que ellos están cantando pero a este anuel se le notó que gusta no 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 un desafinado con como con gallos haciendo el canto ronco sabe que no podía afinar así como si estuviera ronco y hagan de cuenta que que cantó dos canciones dos tres canciones al parecer y se bajó y dijo como queriendo echar la culpa como que es que no fue mi culpa no como diciendo yo no llegué tarde si no fueron problemas del audio fue el problema del sonido que ocurrió esta vaina que no sé qué que no sé cuánto y se bajó del escenario y empezó a firmar con la gente que estaba abajo empezó a firmar y todo como distinta para eso ya iba y los demás se habían quitado de los asientos de comentarista y pues así se cerró el como se dice el evento muy abrupto el cierre no era lo que a lo mejor esperaba un buen cierre de un buen evento que había durado siete horas funcionando correctamente bien pero este cabrón llegó bien tarde todavía le echa la culpa al sonido un sonido que tiene siete horas funcionando sin ningún problema y por resulta ser que hasta ahorita iba y no ha hecho ningún comentario no ha hecho ningún como si dice nada en medios como diciendo que pasó con anuel pero al parecer si hay ahí una bronca porque anuel si dijo si salió a comentar en redes como que aquel ese ese mamabicho este algo así dijo una grosería de por sus lugares este carabicho ese me complicó que no me dejó usar mi ingeniero que mi dj me tirara me tirara la música no dejó que no dejó que mi staff de audio este ajustar a las voces dice si se escuchó mal fue por culpa del de iba y su y su equipo porque no me dejaron que mis asistentes hicieran lo que tenían que hacer hacer el ajuste de voz el control de voz lo tenían ellos yo no y pues te quedas como que oye pues obviamente te pusieron lo que es el micrófono normal no te iban a hacer el ajuste que tú querías aparte llegaste tarde si quieres que te ajuste en tu auto tu tus faders y tus defectos que quieras que tus medios los altos pero ajustes pues llega temprano o manda alguien de tu equipo temprano que haga ese tipo de ajustes no entonces se quejó totalmente de la de la y baja y de su equipo y pues mucha gente se lo está se lo está comiendo porque pues obviamente es muy obvio que llevo tarde por estar a lo mejor en otro evento o simplemente por rockstar ya se llegó tarde no le incumplió a la gente le cumplió al ibai y pues por ahí se escucha que supuestamente iba y que tiene un tenía el contrato de que pues él cerraba a las 12 pero tenía que estar en el estadio a las 10 de la noche para hacer pruebas para ver qué es lo que faltaba y todo eso y pues resultó que no estaba en el estadio del santiago bernabéu y pues se complicaron las cosas y ahora lo que no se vale es que este güey anuel le esté pingando le esté tirando a ibai cuando se aventó un evento donde todos los demás fueron profesionales hasta los peleadores músicos staff lo que tú quieras fueron profesionales y el único que no fue fue anuel y terminó con un evento pues así como que de bajón y muy abrupto entonces la verdad o sea a ver en los siguientes días saber qué comunicado da y va y porque no ha grabado nada me imagino que está muy cansado pero ya veremos a ver qué dice ibai sobre este este suceso de de anual pero bueno yo soy Rafael y el día de hoy la dejamos aquí espero que les haya gustado los temas los comentarios las opiniones que se dieron el día de hoy y pues nos vemos la siguiente semana ya saben aquí mismo en su canal favorito con su gemelo favorito el gemelo malo Rafael nos vemos la siguiente semana y